Mejora del firme en la CV200 de Segorbe, AIN por Castelnobo y Almedíjar. Las carreteras afectadas por Filomena, en la que está previsto actuar a partir del próximo mes de marzo, son la CV200 de Segorbe, AIN por Castelnobo y Almedíjar. Se va a mejorar el firme que había quedado muy deteriorado tras la borrasca. La Diputación de Castellón destinará 13,2 millones de euros al mantenimiento y mejora de las carreteras de titularidad provincial en sus presupuestos, mes Castelló para 2022. Una cifra sin precedentes que, según el presidente José Martí, supone un salto cualitativo respecto a ejercicios anteriores para incrementar los niveles de seguridad vial y mejorar la conectividad de los pueblos de interior, ya que la existencia de buenas conexiones es fundamental en la lucha contra la despoblación. Para alcanzar la cifra de 13,2 millones de euros, que supone multiplicar por 2,6 los 5 millones invertidos en 2022, ha sido determinante el esfuerzo inversor realizado por el actual equipo del Gobierno progresista de la institución, destinando 8 millones al programa de carreteras y la consecución de una subvención del Gobierno de España para reacondicionar cuatro vías que resultaron afectadas por la borrasca Filomena en 2021. Los trabajos de reparación en estas cuatro carreteras tienen un coste de 5,2 millones de euros, y los que algo más del 50% será asumido por la Diputación de Castellón.